Hay un tema que me gusta mucho a mí de Ronald, tiene mucho sentimiento, la voluntad se llama, ¿no? Exacto, ese tema lo compuse en 2008 cuando el país se debatía en una crisis social, ¿no es cierto? Me animé a hacerle este tema dedicándole a nuestro país para que se dé cuenta que unidos siempre vamos a salir adelante, separados a cualquier lado. A ver, a ver, a ver, lo escuchemos hermano, es la voluntad, espectacular, escuchalo. No quiero ver mi patria dividida por ideas egoístas del ayer. No quiero ver peleas entre hermanos que olvidan de dónde vienen y van. Mejor sería saber que al fin decidimos en un mismo rumbo encauzar nuestra voz. Así juntando los esfuerzos de todos forjaríamos una patria mejor. La voluntad, la hermandad nos llevará a salir de todo mal. No piensen más a tu emoción que los niños de hoy merecen más. Una ilusión de ser feliz, un presente y un futuro mejor. No tardemos más, reencontrémonos, no enseñemos a odiar. Bolivia tiene en el salar de Uyuni, la primera maravilla natural. Unas cordilleras con nevados muy altos, de las que bebemos el agua vital. Inmensas riquezas en hidrocarburos, minerales, fauna y flora de color. La voluntad, la voluntad tiene que ser un patrimonio del hombre de bien. Ama al país, protégelo del mayor enemigo que tendrá. Tu insensatez, tu odio visceral, tu resentimiento racial. Buena voluntad en todo lo que haces, buena voluntad en todo lo que piensas. Buena voluntad en todo lo que alcances, buena voluntad en todo lo que alcances. Buena voluntad en todo lo que sabes, buena voluntad en todo lo que sabes. Buena voluntad en todo lo que vives. ¡Epa! ¡Espectacular, Ronald! ¡Goreira, señor! ¡Qué temón! La voluntad. Esto es un mensaje que te llega, pero... Que te inyecta. Y yo creo que tan lindo, hermano. Ahí lo dices todo. Lo dices todo. Gracias. Realmente. Una composición hermosa. Y estoy seguro que vas a salir galopando con el chuco que te van a llamar aquello. Que hay temas que te llegan al corazón. Y este es uno de ellos. La voluntad. Un temón. Para esto lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es bueno. Y la voluntad, como el nombre lo dice, hagamos con voluntad las cosas, pues, ¿no? Yo creo que ahí no va a ir bien. Es que si no hay voluntad, hay terquedad. Pero, por supuesto. ¿Cuál preferimos? Es un mensaje también a la comunidad, a la gente linda, hermano. Haciendo con fe, voluntad. Todo va bien, pues. Qué lindo. Qué linda letra, hermano. Gracias. Te felicito, querido. Realmente.